a la provincia, ya están en traslado hacia estas tierras desde Buenos Aires. Sofía Fernández no solo tiene la data, sino que es quien habló con el abogado de ellos. Sofía. Exactamente. Bueno, Rafael Cuño Libarona es quien está defendiendo a los jóvenes Rack Bersan franceses. Llegó este mediodía a la provincia de Mendoza para tomar conocimiento de la causa de sus defendidos y además para aportar pruebas. Lo que aseguró es que tiene muchas pruebas para aportar a la justicia de Mendoza. Aseguró también que le cree a sus clientes. Y en esta batería de pruebas que según él manifiesta tener en su poder, algunas cosas que manifestó tienen que ver con cuestiones informáticas. Lo quería decir bien para, por ejemplo, pueden ser chats de mensajería, como un WhatsApp, puede ser también fotografías. Entre la presunta víctima y los jugadores, estos dos chicos. Pero no dice qué. No dice qué. Hay algo informático, pero no dice por qué probaría su versión. Claro, exactamente. Por eso lo quería decir de forma correcta, porque bueno, por supuesto no queremos entorpecer la investigación ni dar información de más porque está bajo secreto de sumario. Lo que sí nos decía el abogado es que, bueno, estos jóvenes, o al menos uno de ellos que sería el que primero conoce a esta mujer involucrada, es quien habría llevado a esta mujer hacia el hotel y que habría sido todo bajo consentimiento de ambos. Si les parece, vamos a escuchar lo que nos decía este mediodía. Hablé con los dos jugadores franceses. Yo les creo a ellos y confío en la verdad de ellos. Es una versión absolutamente opuesta a la que sostuvo la denunciante. Son muchas pruebas y de mucho calibre, muy importantes, que pueden cambiar el rumbo de la investigación. Habría sido consentido el encuentro, habría sido consentido a las relaciones sexuales. ¿Con ambos jugadores? No, el encuentro es con un solo jugador y después la relación sexual es con dos jugadores. Los dos consensuaron de ir a un hotel y fueron al hotel. Mutuamente, supongo que la habrá invitado y ella aceptó, él tiene 20 años y ella tiene creo que cerca de 40 años. Un dato no menor es que ella, la misma señora, declara que suben a la habitación y el jugador se olvida la llave. Le dice, esperame acá que voy a buscar la llave. Y la señorita accede y se queda esperando a que el jugador baje a recepción y busque la llave. Pero su declaración dijo, durante el boliche, me había invitado a ir al baño de caballeros y no quise ir, me negué. Sin embargo, minutos después va al hotel con la persona que la había invitado al baño de caballeros. Lo dice a modo de queja, modo de sorpresa. ¿Cómo me vas a invitar al baño de caballeros? Pero sin embargo, minutos después va a un hotel y espera a que busque la llave y que suba. Es decir, mayor consentimiento de esa prueba no hay. ¿Le habrían orinado, como se dice? No, 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 no. Incluso ella no dice, me orinaron. Ella dice, se orinó. ¿Quién? Se orinó solo, uno de los chicos. Se orinó, porque se quedó... ¿Bajo efecto de alcohol de algunos... Bueno, supongo que bajo efecto del alcohol. Sí, porque venían de tomar en el boliche. Son chicos de 20 años, ¿no es cierto? Ella tiene 39. Entonces se orinó solo porque se quedó dormido. Si se quedó dormido, preguntate vos, ¿cómo no se fue antes? Bien, ahí estábamos escuchando la palabra... La palabra del defensor de los jugadores. Estás en el 7. Y ya estábamos escuchando la palabra de Dios. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!